Dice mujer, que si dice que me quiere, yo también te de querer Si alguna vez tú me dejas en la vida, no sé qué haría si me dejas a mí Porque tal vez yo sin ti no viviría, ni te diría lo que sufro por ti Dice mujer, que si me dejas a mí Dice mujer, que si eres, que tú eres, joditito mi querer Dice también, que si dices que me quieres, yo también te de querer Si alguna vez tú me dejas en la vida, no sé qué haría si me dejas a mí Porque tal vez yo sin ti no viviría, ni te diría lo que sufro por ti